Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude a confiar en ti mismo y confiar en los demás. Para empezar con ella, primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato. Ahora, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, expiras los miedos, las tensiones, las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros, los brazos, las manos, relajas el cuello, la cara, dejas que la mandíbula quede suelta, relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo, relajado, más y más y más con cada inspiración. Y la luz se extiende a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz. Siente como se calman tus pensamientos y desaparecen las tensiones y las preocupaciones. Y te sientes más y más relajado cada vez. Y la luz se extiende también a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Y te sientes en paz, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te vayas relajando y calmando. Más y más cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz que se halla un pal por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mato de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Y pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayuden en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Y siéntete rodeado de las más elevadas energías que tu alma te envía. Y deja que esta luz que te rodea entre en ti. Siente la luz fluir en ti. Deja que te relaje más y más cada vez. Siente tu vibración más alta cada vez. Te encuentras completamente en paz. Completamente relajado. Y visualiza un muro a tu alrededor. Siéntete encerrado por un gran muro que te rodea. Obsérvale. Obsérvale. Y observa como te aísla de la gente. Como te aísla del mundo exterior. Y observa los ladrillos con que está hecho este muro. Ha sido construido con tus miedos. Con tus inseguridades. Con tus sentimientos de culpa. Observa. Todo este dolor en forma de ladrillos. Formando parte de este muro que has creado a tu alrededor. Intentando sentirte seguro aquí dentro. Intentando sentirte protegido. Quizás recuerdes momentos en los que aumentaste la altura de este muro. En el que lo hiciste más alto a tu alrededor. En el que lo hiciste más alto a tu alrededor. Para mantenerte más seguro. Quizás vengan a tu mente recuerdos que te hicieron aislarte. Que te hicieron pensar que aislándote de otros te sentirías más seguro. Más protegido. Observa el muro a tu alrededor. Y observa tus sentimientos. Cómo te sientes aquí. Qué seguridad te proporciona. Qué seguridad te proporciona. Qué te impide hacer. qué miedos forman parte de este muro que te aísla qué inseguridades lo han hecho más alto y más grueso cada vez y obsérvate a ti mismo por qué te sientes pequeñito aquí dentro por qué no te crees capaz de afrontar los retos que hay al otro lado del muro de qué tienes miedo de qué no te sientes capaz por qué no te sientes fuerte por qué no te sientes capaz de salir victorioso de todas las experiencias por qué no te ves a ti mismo como tu alma te ve como realmente eres y observa y observa tu energía observate a ti mismo ve más allá de tus miedos de tus inseguridades, de tus dudas, llega a lo más profundo de tu ser y encuentra la luz que hay ahí, la luz que eres, encuentra en tu interior esa llamita divina que hay en ti, esa llamita divina que eres, que es tu fuerza, que es tu esencia y deja que esa llamita divina que hay en tu interior prenda con fuerza, deja que ilumine, deja que aclare tu cuerpo, tu energía, déjala que te llene sin quedar espacio para el miedo y la duda, deja que la luz de tu interior brille en ti, en todo tu ser y observa como ese ser pequeñito que te creías no existe, observa el ser grandioso que eres, el ser poderoso que eres, el ser capaz que eres, observa tu luz, observa tu fuerza, ahora puedes verte como te ve tu alma, como realmente eres, un ser valioso, un ser capaz, un ser amado y divinamente protegido en todo momento, y deja que esta luz y este conocimiento hagan desaparecer tus miedos, y siéntete fuerte, siéntete grandioso, siéntete capaz, siente confianza en la llama divina que prende en ti, que eres tú, y observa este grandioso ser que eres, encerrado en este pequeño espacio, en este muro que te aísla y confiando en tu luz, puedes ver que ya no lo necesitas, ahora puedes ver que en vez de aislarte y mantenerte seguro, te aísla, pero crea en ti más sufrimiento, y deja que la luz que eres extienda más aún cada vez, y déjala que arda en este muro, deja que lo consuma, que lo destruya, que tu luz haga desaparecer los ladrillos de miedo que lo crearon, los ladrillos de culpa y de inseguridad, observa los arder, observa como este muro va desapareciendo, y te sientes seguro, te sientes confiado, y empiezas a ver la luz al otro lado del muro, sabes que aunque a veces las apariencias no parezcan decir eso, tú sabes que esta llamita divina que hay en ti, está también en el mundo que te rodea, y ahora puedes observar la luz que se esconde tras las apariencias, y ahora te sientes un ser grande, grandioso, confiado, capaz de afrontar cualquier reto que se te presente, y siente tu luz, que observa esta perfección divina brillando también en el mundo a tu alrededor, te sabes luz, y desde la luz que eres, puedes ver la luz que hay a tu alrededor, y obsérvate viviendo en un mundo brillante, en un mundo divino, tu alma no se deja engañar por las apariencias, tu alma encuentra la armonía en todas las situaciones, en todas las circunstancias, ahora puedes confiar en ti, ahora puedes confiar en tu mundo, y esto te hace sentirte relajado, sentirte en paz, y respira esta paz que eres, respira esta paz que te rodea, todo está bien, siempre estoy seguro, todo está bien, yo soy un ser bien amado del universo, y estoy siempre protegido, y me puedo relajar, y puedo disfrutar, confío en el mundo que me rodea, porque sobre todo, confío en mi propia fuerza, yo puedo salir victorioso de cualquier situación, y puedo relajarme, y dejarme ser, y poco a poco, y manteniendo esta sensación de paz y de confianza, en el mundo que te rodea, porque confías en ti mismo, porque la confianza bruta de tu interior, manteniendo esta sensación, vamos a ir saliendo de este estado de meditación, y recuerdas el lugar físico donde te encuentras, empiezas a oír los ruidos exteriores, y respiras de manera más consciente, dentro de un momento, voy a contarte el 1 al 3, y a la cuenta de 3, abrirás los ojos, y te sentirás completamente despierto, completamente en paz, y das las gracias por ello, damos las gracias a todos los seres de luz, que nos han ayudado a realizar este trabajo, y que nos ayudan siempre, cada día, gracias también, a todas las personas, que comparten esta experiencia con nosotros, y muchísimas gracias, a ti, Namaste. Altrismos Gracias por ver el video